Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Todocraft. Hoy estamos en la segunda parte del sorteo de dos Minecraft Premium. Tenía que hacer el video como hace dos días antes, pero es que no he tenido tiempo. Pues por simple hecho, así que estoy muy liado. Bueno, discúlpeme, pero joder, jodida, motor. Disculpe, pero bueno, aquí ya está la segunda parte. Tengo que aclarar muchísimas cosas. Y también hablar muchas cosas. Ya que hay muchos listos, muchos listos. No voy a decir nombres, pero creo que son cuatro o cinco. Que, bueno, se suscribieron y se dejaron de suscribir. Ya sé quiénes son. Ellos piensan que YouTube no te dice quiénes son los que se desuscriben. Pues sí, te dice. Y pues nos vamos al sorteito. La verdad, muy desilusionado. Bueno, no tan desilusionado porque ha habido bastante apoyo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a mostrar más, ¿no? Aquí está. Bueno, 102 vistas, 31 likes. ¿Y cuántos comentarios? 32, 36. No está mal. Llevamos 88... 88... Perdón, 88, no. 288 suscriptores. Y el objetivo, como sabrán, son 350. No sé si llegaremos. Si llegamos a 300, pues solo voy a sortear uno. Si llegamos a 350, pues voy a sortear dos. Y bueno, vamos a ver... Sí, 288 justo. Y pues, ¿cómo participar si eres... ¿Cómo participar si, pues, eres nuevo? Joder, ¿por qué no lo he dicho? Ahora. ¿Cómo participar? Pues es muy sencillo. Pues simplemente suscribirte al canal, 350 subs. Darle me gusta a nuestra página de Facebook. Que la gente no lo está haciendo. No lo está haciendo. Teníamos... Que más bien hasta se suscribió uno. No, mentira. Creo que teníamos 108 personas que le gustaban. Y pues, o sea, no cuesta nada darle like. Joder, no te estamos cobrando ni nada. Sencillamente un me gusta. O sea, no va a ser más nada del otro mundo, joder. O sea, le das más me gusta a muchas cosas. O sea, ¿qué te cuesta darle a este? Es por un sorteo, joder. ¡Calmados! Comenta participo en el video de YouTube. Ojo, si ya colocaste participo en este video. En este. No lo coloques otra vez. Porque si no, te voy a descalificar. Ya que hay muchos listos que creen que colocando otra vez participo. O colocando muchas veces participo. Les va a tocar con más oportunidades. Pero no. No les va... No va a tener la oportunidad. Porque solo se coloca una vez su nombre. Y listo, ¿no? Ahí no. Ay, ¿le di dónde no era? No, no quiero ganar dinero. ¿Qué más? Dale like a video. También dale like a video. Decirle a tus amigos en Facebook, Twitter, YouTube. Lo que sea. Que se... O sea, compartir el video prácticamente, ¿no? Aquí está mal reseñado. Bueno, no pasa nada. Y pues... Poco más, ¿no? Espero que participen. Y que, bueno... Ayuden... Joder, a todo craft. Porque... Hacer sorteos no es gratis. Cuesta dinero, creo. Si no me equivoco. Son 26 dólares cada Minecraft. Si no me equivoco. A ver... Sí, 26 dólares. Ojo. Nosotros también nos donan Minecraft y lo sorteamos. Pero la mayoría los compramos nosotros. Y pues... Da un poco de... De por culo que uno... Joder, quiere darle una felicidad a sus suscriptores. Y pues ellos te iban a tomar por culo y se desuscriben o no apoyan. Porque hay muchísimos... Ojo. Hay muchísimos... Que en mi puta vida los he visto comentar. Y me dicen... Yo he sido tu primer sub. He visto todo. Y en mi puta vida los he visto comentar y... Joder, apoyar los videos y eso, ¿no? Me da mucha risa. Pero bueno, también me toca la moral. Pero nada, espero que les haya gustado. Ya saben, participo, like, suscribirse, darle me gusta a Facebook. Joder, no cuesta nada, la verdad. Y nada, lo he dicho. ¡Adiós!